que para el canal chicos y el día de hoy estamos de vuelta como no nada más y nada menos que con survival crash chicos volvemos ahora que se actualizó agregaron unas cuantas cositas chicos y el día de hoy estamos probando la y si quieren que se haga serie que se vuelva este como los viejos tiempos que la traigan es al canal chicos pues por favor revienten el botón de likes comenten aquí abajo en la parte de los comentarios que videojuego quieren que hagamos campaña o así que quieren que suba yo al canal chicos con gusto lo los estaré leyendo a checar que bueno para empezar nos dieron un pescado ya para comenzar esto no nos lo daban antes tú tenías que buscarte la vida como pudieras y bueno todo lo que ocupa el nombre de la textura y todo eso lo van a tener aquí abajo en la descripción del vídeo chicos también la skin que ya que saben que es la de takashi pero bueno así que vamos a estar jugando unos 20 30 minutos que tomamos si es este muy largo el vídeo lo estaré editando para que sean las mejores partes las partes más entretenidas para que así puedan disfrutarlo más cada vez cada vez que subo un vídeo los palitos y necesitamos aunque ya no me deja hacer la de madera porque ya tengo que hacer directamente el problema de piedra la vasita ya con todo y luz para poder alumbrar vamos a quitar la porque está hasta donde yo sé hay cositas chulas debajo de estas tumbas ya tenemos ahí un spawn de experiencia y de un que la gasto la gasto me dio eh y no sé si llevarme las lapas y no sé si me deje golpear con él con el machete de diamante y empezamos con diamante y todo en el mapa le puse que las áreas oscuras estuvieran un poquito más iluminadas aquí tenemos calabaza lo cual nos va a venir bien y trigo verde para que podamos plantarlo y ¡ay! ¡se mova! vale aquí lo metió vamos nada no vamos van a empezar los lobos a dar molestias eh vamos 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 necesito otro 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 más para poder nacer este un pico creo yo vamos dios no que tarda rápido rápido ahí esta no 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 es de diamante compadre es de diamante ni siquiera te lo vas a acercar ahí estamos claro que si mira primer batalla contra un oso un oso le ganamos con permoire a ver a ver a ver no que fallo se me olvidó se me olvidó que aquí podías fallar los tiros los los tiros los de muchos shooter los vamos que ya se me van a venir todos los lobos por favor donde uf 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 estos lagazos oye esos lagazos no me gustan nada uno dos muerto uno tres muerto bien 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 eso lagazos no me gusta nada no se si es el grabador el si el grabador o es el celular yo digo mucho que sea el celular pero bueno ahí esta muerto bien seguimos de nivel todavía no pero mínimo ya tenemos cuero y pelaje nos va a servir súper entonces entonces lo que si tienes que dura muy poquito la hacha un rapidísimo que lo quita vale vale oye no veo ningún animal pasivo veo puros pajaritos pero no veo ningún jabalí ninguna vaca ningún toro nada que me pueda llevar a la boca un rinos un rinoceronte un rinoceronte un rinoceronte muchachos daría mucha comida un rinoceronte pero es que de dos golpes nos manda nos manda a un lugar mejor marica 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 un poquito de acción para que el gameplay esté entretenido ya peleamos contra un oso nos supo poquito necesitamos un enemigo más fuerte ¿saben? no sé no sé si me refiero ¿saben a lo que me refiero? un leoncito pero pues ya que tenemos aquí un rinoceronte pues nos enfrentamos al rinoceronte si es que lo encuentro para empezar ¿verdad? ¿de dónde está? es que me tuvo miedo obvio es que vio como como tú hundimos a los demás enemigos y dije no 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 yo mejor me voy de aquí antes de que oh mira es que si hablo antes de que quiero un león ¿qué huyes de mí cobarde? ¿qué huyes de mí? ¿cuánto más? ¿cuánto más? ¿un león? que un lobo ¿eh? los lobos murieron de tres golpes y este león creo que aguantó los mismos golpes que el que el oso ¿eh? unos momentos después no puede ser no puede ser no puede ser ¿dun? 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 yo estaba seguro que era por aquí no me lo creo ¿eh? no me lo creo no, 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 no hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo hacia abajo acción evasiva, acción evasiva, acción evasiva acción evasiva uy no sé si alcanzaron a ver el lobo pero casi una hacemos el microondas vale ponemos esto ponemos el horno ahora sí esto, 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 esto esto funciona creo que así en mi mente ¿eh? y le ponemos esto aquí vale se está quemando algo sirve de iluminación mientras se hace para ver si podemos conseguir un poquito más de carbón y ya cuando sea de día salgamos a buscar donde estábamos sí o sí, este, instalados que lo hago yo volver yo lo hago por volver ahí y encontrar eh lo que es el cobre vale pero si ahorita encontramos cobre pues ya nos olvidamos de ese lugar metenos esto vamos a hacer los antorchitos claro que sí señores y señoras que agobio ¿eh? que agobio si se nota, si se nota la falta de de jugar este tipo de videojuegos ¿eh? si se nota bastante porque según yo esta creo que me desvíe mucho entonces eh perdimos la casa creo que si es aquí ¿no? bueno no, no es y me estoy perdiendo más lo bueno es que no deje nada ningún baúl todo lo traemos en la mochila todo traemos así en en el inventario personal así que pues todavía no tenemos una casa fija lo que voy a hacer es tratar de solucionar el lag chicos porque si me molesta bastante así que vamos a ir a un lugar un poquito descampado para poder dejar el gameplay si lo encontré ¿verdad? a ver, a ver, a ver, a ver creo que si lo encontré si, aquí es que aquí es que estaba muy chiquito y la verdad estaba estaba difícil de encontrar pues nada vamos a ir a picar el ¿cómo se llama? el mineral que estaba por aquí estaba de este lado ahí se quedó entonces mira lo vamos a poner aquí vamos a ponerle esto porque se acaba de cocinar y con 6 yo creo que me haría un peto ¿eh? creo que me alcanza para hacerme un peto con 6 o unos pantalones no sé entonces yo creo que avanzar en el primer episodio si avanzamos tuvimos combate y pérdida de sí como la de siempre la de siempre la que siempre me la que siempre me llevo en todas las temporadas una pérdida magistral entonces lo que voy a tratar de hacer es encontrar un diamante por poderme hacer esta brújula para poder encontrar la casa y no perderme como lo hago en todas las temporadas chicos entonces espero que les haya gustado muchísimas gracias a los que me siguen viendo después de haber abandonado el canal dos años prácticamente miren el tamaño de esos huevos entonces este si ustedes le echan ganas ahí apoyando al canal yo les voy a responder con la misma cantidad de videos chicos así que pues ya les digo voy a estar subiendo de muchísima variedad ¿vale? Call of Duty Free-Fi Survivor Craft Minecraft Apex Legends que ya salió entonces si tiene algún juego en especial comenten aquí abajo en los comentarios y pues nada chicos se agradece un like un comentario si comparten es mejor si me siguen en mi cuenta de Facebook de Instagram y de Tik Tok serían unos auténticos dioses yo soy Chompa me despido nos vemos en el próximo video y adiós adiós en el próximo video